qué tal muy muy buenas tardes gente bonita mis amigas hermosas cómo están este día espero que estén muy bien bueno a ver si me quieren acompañar este día porque hoy voy a cocinar unos ricos filetes de pescado con un mashed potato y unas espinacas salteaditas con sabor entonces vamos a ver los ingredientes y ya aquí tengo mis filetes de pescado están secaditos ya para los filetes vamos a ocupar maicena para empanizar un poquito y que quedan un poquito más así coloradito entonces vamos a ocupar dos huevos también maicena dos huevos pimienta sal para el maestro teiro pues las papas las voy a aplicar las voy a poner a cocer pues picaditas para que estén más rápido y le voy a agregar zanahorias elote y también las de mantequilla y para para saltear nuestras espinacas las voy a también las voy a poner a cocinar yo les voy a quitar el exceso de agua vamos a ocupar cebolla y agua ok papas solo las voy a hacer en unos cuadritos así no tan chiquitas nada más para que se cocinen rápido porque a veces se tiene una desprisa verdad entonces para no estar esperando que se cocine toda la papa entera pues las picamos en cuadros así en pedazos ahora nuestro pescado solo vamos a salpimentar lo que no se diga y vamos a ponerle sal y vamos a ponerle sal un poquito un poquito no mecha sabe más rico cuando no está así pues que salado y es una manera fácil de hacer las cosas así rápido también vamos a ponerle sal y vamos a ponerle pimienta también un poquito de ajo que por cierto se me olvidó mencionarlo entonces voy a partir de nuevo así, lo agregamos aquí y por último pues vamos a poner este pescado aquí yo así lo preparo verdad, porque así se me hace muy práctico, muy, muy, muy fácil y pues cuando no hay que cocinar tanto pues hay que tener ideas para para hacerlo más fácil, más rápido entonces aquí pues ya le pongo mi colador y lo espolvoreo un poco de de esta maicena y si no queda así bien pues no lo seguimos haciendo así hasta que quede el pescado como porradito de maicena yo aquí ya tengo las espinacas ya están cocidas las voy a colar aquí para quitar todo el exceso de agua y las papas también ya casi están pero yo le pongo algunas verduritas para que a lo mío se le salto un poco quemando para ir de acuerdo en la parte que queda pues queda abue y 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 que nos ayuda siempre verdad para que para que tener un poquito mas de sabor en la comida siempre y y y pues aquí estoy ya, listo el este diferente mashed potatoes que esta rico, muy bien ahorita vamos a seguir con el pescado bueno y por último vamos con los filetes de pescado ya tenemos ahí nuestra ehm mash peteiro las espinacas y ahora el pescado como se cocina tan rápido pues no necesitamos hacer tanto trabajo entonces vamos a poner y 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